Buen día a todos ustedes. Esta conferencia de prensa es para escuchar a los señores médicos que están llevando adelante la pandemia. Agradecerles por el servicio prestado a la comunidad. En nombre del pueblo de Salto les agradezco a todos. Seguimos trabajando y algunas consideraciones que son importantísimas para que el pueblo de Salto las escuche. Buen día a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, algunas sugerencias para la comunidad con algunos hechos que fueron de público conocimiento y me parece que son importantes destacarlos. Le vamos a pedir, por favor, por una cuestión de efectividad, que cualquier denuncia que haya, de la que sea, denuncia porque vieron en la calle un caso sospechoso, una persona que rompió la cuarentena, o la que sea, por favor, que se comuniquen al 147, que es el número de monitoreo, o al 422 474. Y les paso a explicar por qué. No nos sirve que nos manden mensajes a los funcionarios. La verdad que el teléfono de los funcionarios son públicos, el teléfono mío particularmente lo tiene todo el mundo, el del intendente lo tiene todo el mundo. Pero no nos está sirviendo que nos manden mensajes que hace 3 horas o que hace 4 horas atrás vieron determinada cosa, porque la policía llega tarde. Se nos pone muy complicado. Para ser más efectiva y para que esté más aceitada esa denuncia, necesitamos que haga la denuncia con el canal correspondiente para que lleguen instantáneamente. Y voy a explicar por qué. Ayer fue de público conocimiento un mensaje de la farmacia sindical. Cuando nos comunicamos con la farmacia sindical, esa denuncia que estaba en internet no estaba formalizada en la comisaría, y no solamente eso, sino que esa denuncia era apócrifa, era falsa. Pero por otro lado, también es de público conocimiento que un sospechoso de COVID rompió la cuarentena y lo tuvimos que ir a buscar a Verdier. Lo tuvo que ir a buscar la policía, desinfectar la capilla. La situación es complicada, sí. Ahora, la podemos haber dado con mayor efectividad y hacer que sea mucho más fácil si denuncian por los canales correspondientes, que lo vuelva a repetir, es 147 y 422, 474. Por otro lado, hoy la oficina de comercio, con apoyo de la oficina de la dirección de deportes y algunos otros agentes municipales más, están controlando los protocolos comerciales. Empezaron por algunos barrios y van a tratar de llegar a todos los comercios. Solamente es un monitoreo de protocolos para ver cómo se están haciendo las cosas y para darle la tranquilidad a aquellos comerciantes de que la municipalidad está cerca y los vamos a acompañar en todo este proceso que sabemos que es difícil y que ojalá pase pronto. Un último mensaje, yo leo mucho las redes sociales y ayer a la noche leía. La verdad que la situación de incertidumbre que se vive en Salto no es diferente a la situación de incertidumbre que han vivido todas las ciudades y pueblos o provincias del mundo cuando entra el virus. Y hace 80 días les estábamos explicando que el virus podía entrar. La verdad que entró de la peor forma posible. Estamos tratando de controlarlo. De la peor forma posible. Les voy a pedir, no sé si un favor, pero sí una gota de confianza. Les voy a pedir que tomemos esto con la mayor madurez posible, con la mayor templanza posible, con el mayor equilibrio posible. Esto no nos pasó solamente a nosotros, está pasando en todas las ciudades. Que tengan paciencia. Que no solamente los que estamos en esta mesa, no solamente los médicos, no solamente el intendente, no solamente los funcionarios, sino que hace 80 días que hay decenas de personas que están dejando todo. Están dejando todo, están trabajando y que tengan la confianza suficiente de que se está trabajando de la misma manera que se trabajó durante todas las gestiones del intendente y durante estos 5 años consecutivos que venimos de gestión. Con la mayor seriedad posible y por sobre todas las cosas con el amor al pueblo que uno siente y seguramente tengamos márgenes de error, como tienen todas las personas, pero sí lo hacemos con mucho amor. Por mi parte nada más. Lucas, ¿verdad? Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio al tercer registro epidemiológico desde que comenzó este brote en la ciudad de Salto. Ayer recibimos 20 hisopados, de los cuales 4 de ellos fueron positivos para SARS-CoV-2 y el resto fueron negativos. Entonces, tenemos a la fecha casos confirmados, suman un total de 29 más, recuerden que tenemos que sumar el primer caso que fue del paciente que tuvimos con contacto en el extranjero, o sea que tenemos en la ciudad de Salto un total de 30 casos. Casos sospechosos a la fecha son 43, todos de ellos son contactos estrechos de pacientes COVID-19. Los pacientes internados suman un total de 6, ninguno de ellos requirió de terapia intensiva, de necesidad de asistencia mecánica respiratoria, por el momento, 5 de ellos son COVID-19 positivos y uno de ellos responde a ser contacto estrecho de un paciente COVID-19 positivo. Pacientes recuperados, tenemos uno que no corresponde a este foco nexo, siempre hablamos del paciente del extranjero. Y tenemos en aislamiento preventivo domiciliario, a la actualidad, 432 personas. Todos los hisopados que recibimos fueron parte y siguen siendo parte de estos clústeres, estos conglomerados, es decir, que responden a estos nexos epidemiológicos que tenemos hoy en la ciudad de Salto. Buscamos pacientes sintomáticos sin nexo y todos los hisopados que llegaron fueron negativos. ¿Qué es lo bueno de esto y qué es lo importante de todo lo que acabo de decir? Conclusión, hoy Salto no presenta circulación viral comunitaria. Eso es muy importante. Es decir, todos los pacientes que se han infectado responden a un conglomerado, responden a un nexo epidemiológico. ¿Eso es bueno? Sí, eso es bueno. Eso significa que hemos trackeado, hemos podido bloquear esta expansión, hay que seguir trabajando. Día a día se reciben entre 30, 40, 50 denuncias, por eso el aislamiento preventivo domiciliario aumenta y otras veces disminuye. Vamos desaislando a medida que podemos, pero nosotros seguimos con el equipo de salud que está detrás de todo esto que ustedes en algún momento ya lo van a ver que no somos solamente las caras visibles sino que atrás de nosotros hay muchísima gente trabajando. Va a ser que bueno, pongamos a esta gente que recibimos continuamente en llamados en prevención, estamos actuando en prevención, por eso el número de gente domiciliaria va a ir aumentando día a día, pero es algo que lo vamos a ir manejando nosotros, lo importante de todo esto es que hoy no tenemos circulación viral comunitaria. bueno, yo los invité hoy a digamos a participar de esta conferencia al doctor Eduardo Frey que es el director de los centros de atención primaria para que nos cuente el trabajo en terreno que hicieron en el día de ayer y al doctor Torres Trava el jefe de clínica médica de internación del hospital para que les cuente digamos un nuevo protocolo que se ha puesto en marcha en el hospital. Empezamos con el doctor Eduardo. Hola, buenos días a todos. Nada, es un poco contarles que ayer se hizo una georreferenciación en la zona que es de la APS del Trocha buscando los pacientes sintomáticos tuvimos suerte no encontramos demasiados pacientes el trabajo llevó toda la mañana con las asistentes sociales de las salas además se va buscando encontrar los pacientes que están en aislamiento se hace la consulta con ellos se charla se ve si están en los domicilios también trabajaron las asistentes sociales de Trocha Cecilia Nervi la asistente social de Retiro Andrea Lago Marcino la asistente social de Carrillo Claudia Rodríguez la doctora Aldana del Bechio y yo vamos haciendo esta georreferenciación donde se necesite para buscar los pacientes sintomáticos y ir rescatando datos para buscar ver si tenemos circulación viral o no si tenemos casos aislados buenos días a todos continuando un poco con la introducción que nos marcó el doctor Ale sobre todo en particular de los pacientes internados que tenemos en el hospital de Salto en la sala del área respiratoria pudimos mediante la intervención multidisciplinaria de los equipos de la institución la parte de terapia intensiva hemoterapia infectología ponernos en contacto con un protocolo de manejo para pacientes con enfermedad respiratoria por COVID-19 moderada grave y ese protocolo es en base a la transfusión de un componente de la sangre que es el plasma el plasma es un componente de la sangre que es rico entre otras cosas de anticuerpos y este plasma es un plasma que se llama convalesciente de personas que ya han padecido de la enfermedad que se han podido recuperar y que han desarrollado los anticuerpos esto requirió un trabajo importante para poder intervenir y formar parte de este protocolo es un protocolo nuevo no tiene ni dos meses de autorización en la provincia de Buenos Aires es en etapa de investigación claro que sí se ha hecho en otras partes del mundo pero no hay conclusiones exactas en base a eso y pudimos conectar todas las redes para empezar este tipo de tratamiento sabemos que no es la cura esto se lo hemos explicado a los pacientes y a los familiares pero sin ninguna duda es una herramienta en este marco desconocido de tratamiento específico muy importante y en la cual bueno nos han dado la oportunidad y hemos podido intervenir para darle esta oportunidad a los pacientes infectados las conclusiones se van a ir viendo día a día no tenemos un resultado en inmediato plazo iremos viendo con el transcurso de los días y con los reportes al servicio de hemoterapia que nos ha brindado el plasma por otra parte nosotros sabemos que existe la posibilidad que ingresen más pacientes con estas calidades de infecciones respiratorias son unas neumonías bilaterales de los dos pulmones y por eso iremos viendo en base a la respuesta las capacidades de seguir con este tipo de tratamiento bueno de los pacientes que tenemos internados como decía el doctor Ale nosotros lo hemos aplicado a tres pacientes en particular que cumplían los requisitos para poder hacerlo son pacientes de edad mayores de 60 años todos algunos con alguna que otra enfermedad de mayor jerarquía pero bueno hemos podido hacerlo en los tres por igual bueno los primeros efectos adversos que podemos llegar a encontrar son quizás reacciones alérgicas porque es un componente de la sangre como explicábamos de otras personas hasta ahora eso no lo hemos tenido y no hay mucho en cuanto a saber qué sucede después si como mencionaba anteriormente ver si nos puede permitir frenar la enfermedad que no empeoren los cuadros clínicos o los cuadros respiratorios y de esa manera poder ellos solos seguir generando las defensas para salir de esta enfermedad siempre y cuando perdón agrego otra cosita siempre y cuando por supuesto con las pautas de alerta prioritarias en esta calidad de pacientes donde sabemos que las posibilidades de mayor complicación existen y por eso tratamos de estar adelantándonos a las posibles complicaciones intentando que eso no suceda bueno yo voy a hacer algunas aclaraciones acá tengo una listita una listita de de dudas que yo le he pedido a a la referente de prensa sí que me acercara una de las dudas habla de el criterio de contabilización de los casos positivos de por qué varían el número de personas en estudio que un día informamos 23 y resulta que llegaron 24 resultados o sea dijimos que había 23 pendientes resulta que aparecen 24 resultados al día siguiente entonces bueno una de las cosas que nosotros queremos contarles es la realidad nuestra qué son casos positivos y qué son casos activos casos positivos son todos los que se positivicen durante esta pandemia en el territorio del partido de salto por más que se hayan recuperado por más que se hayan muerto sí son pacientes positivos todos los positivos son positivos desde el primero que fue el primer caso con nexo epidemiológico fuera del país hasta el último que llegó ayer y hasta los que vendrán se suman todos los casos activos son los casos que no se han recuperado hasta ahora nosotros presentamos un solo caso recuperado que es el primero el que tuvo nexo epidemiológico en Ecuador que tuvo el alta clínicamente y por laboratorio ese es el caso inactivo el resto de los casos son todos casos activos porque todavía no han sido dados de alta con respecto al número nosotros trabajamos desde distintos lugares o sea desde donde se generan los hisopados o las muestras se generan en tres partes se generan por un lado de la denuncia telefónica y el seguimiento de las familias y del clúster se generan desde el laboratorio para aquellos hisopados programados que se les están pidiendo algunos pacientes que necesitan hacerse estudios cirugías en otros lugares y se generan desde guardia pacientes que llegan agudamente enfermos que no es que se han denunciado y que nosotros los contabilizamos sino que la guardia los interna y todo paciente que se interne por causa respiratoria y febril tenga o no tenga nexo epidemiológico se debe hisopar entonces tenemos entradas de muestras por varios lugares entonces puede ser que eso al final de la noche cuando nosotros le damos los casos le damos los casos que nos devuelven nos devuelven los resultados a las 9 de la noche y tampoco estamos sabiendo de antemano que nos van a entregar es más nos entregan parte del día anterior que nos debían parte de lo que le mandamos hoy entonces por eso no les coinciden y realmente yo entiendo que a ustedes les moleste que no les coincidan pero si ustedes nos preguntan a nosotros si nos molesta que no nos coincidan no a nosotros nosotros nos ocupamos de los pacientes de que les vaya bien de estar pescando aquel que pueda tener síntomas y contagie entonces si bien es cierto que las estadísticas son importantes para para la prensa y para ustedes para nosotros son importantes pero créanos que no podemos ser exactos no lo podemos ser no porque no queremos y no quiero escuchar que digan que estamos ocultando casos ¿sí? semanalmente CISA que es el sistema donde se denuncian los casos que es un sistema nacional de vigilancia y donde se cargan todos los todos los los estudios de cada del país semanalmente presenta un reporte no todos los días de donde nosotros podemos ver todos los casos que corresponden a salto inclusive hay casos de salto que han sido hisopados en otros lugares llámese sanatorio huemes hospital italiano clínica la pequeña familia y esos no los tenemos nosotros y no tenemos posibilidad de tenerlos todos los días ¿sí? entonces bueno eso es una aclaración que yo les quería hacer nexo epidemiológico de nuevos casos o sea todo esto se inició con un nexo epidemiológico ¿sí? y desde ahí empezamos a estudiar los casos pero gracias gracias porque así como los reto digamos cuando se portan mal los felicito cuando se portan bien gracias a que la gente está llamando está preocupada nos está llamando porque está con dolor de garganta nos está llamando porque tienen fiebre digamos está entre comillas autodenunciando estamos pudiendo encontrar algún otro nexo epidemiológico ¿sí? entonces tenemos un nexo epidemiológico nuevo que tiene que ver con un trabajador que se contacta con el AMBA y tenemos en este momento en estudio un posible nexo epidemiológico que también tiene que ver con el AMBA y eso se lo tengo que contar y decir que es gracias a que la gente llama y dice yo hago este trabajo yo estoy con fiebre me duele la garganta o mi hijo no se siente bien tiene tal síntoma entonces hoy van mis felicitaciones para toda la comunidad que hace las cosas bien y que ha hecho las cosas bien porque nunca hablamos de ellos y me hago cargo por eso hoy aprovecho para felicitarlos y felicito a todos aquellos que a lo mejor no han hecho las cosas tan bien pero que hoy digamos lo están haciendo el aislamiento domiciliario no es una cosa fácil de llevar es mucho peor de lo que le pedíamos antes el aislamiento social el aislamiento domiciliario es terriblemente difícil de implementar la gente está tratando de hacerlo nosotros estamos controlando que lo puedan que lo puedan realizar y también tenemos disponible lugar para cuando no puedan hacerlo con respecto al estado de los de los infectados no voy a aclarar porque ya lo dijo el doctor con respecto a los internados ayer se hicieron tres internaciones teníamos tres internaciones se hicieron tres internaciones más por eso la cosa cambia y quiero aclarar que es un contacto estrecho acá me piden que aclaren que es un contacto estrecho el contacto estrecho de un paciente COVID positivo es una persona que ha estado a menos de un metro y medio sin protección las dos personas sin protección sin tapabocas por más de 15 minutos esa es la definición de contacto estrecho todo ese trabajo hay que hacer con cada persona que se reporta ver si es un contacto estrecho y si sus convivientes son contactos estrechos entonces eso es muy importante no para que nos llamen no tenemos problema en que nos llamen porque tienen dudas porque quieren saber si se tienen que cuidar si no se tienen que cuidar si se tienen que aislar realmente la gente llama para ver si se tiene que aislar y por eso nosotros estamos agotados por un lado por el trabajo pero muy contentos de esto entonces eso es un contacto estrecho y eso es un contacto que a mí me pone en riesgo si eso no ocurrió me tengo que quedar tranquilo y no voy a tener indicación de aislamiento hay también un aislamiento preventivo el aislamiento preventivo que tiene que ver por ahí no con contactos estrechos los hacemos sobre todo en los lugares donde la gente se va a juntar como por ejemplo son las fábricas las industrias donde trabaja mucha gente junta y donde digamos existe la posibilidad de que el estricto control de esta situación se les pierda a la gente que cada uno no se dé cuenta que de repente estaba con el barbijo bajo estuvimos en un descanso charlando entonces ahí somos más digamos estrictos más inclusivos de aislamiento preventivo que es lo que nos va a permitir bloquear la circulación del virus bueno yo no tengo nada más que agregar y acá el doctor quiere hacer una aclaración tres cosas que voy a agregar a los comentarios de la doctora con respecto a los hisopados muchas veces se suman porque por ejemplo toda persona que fallece en contexto de un brote o de una pandemia como tenemos en este caso vamos a referirnos principalmente al brote que tiene salto es un COVID hasta que se demuestre lo contrario por lo tanto ese paciente hay que hisoparlo y tiene que llevar todo el protocolo que hoy tenemos para el tema de la funeraria eso puede sumar un hisopado más al que ustedes no tienen a la lista o al que uno no les da en el registro epidemiológico por otro lado les quería dejar claro esto del número de aislamiento preventivo domiciliario va siempre en aumento por esto que comentó la doctora es decir la denuncia de la gente que lo hace muy bien es continua entonces ese número es muy dinámico eso es lo que les decía anteriormente por eso lo vamos manejando y como lo vamos manejando buscando este concepto claro que son es el contacto estrecho y agrego nada más a lo que dijo la doctora con respecto al contacto estrecho y es que uno debe tener contacto con el paciente COVID positivo no solamente cuando está sintomático sino 48 horas antes porque los pacientes contagian en el periodo presintomático 48 horas antes y todo el periodo en que esté sintomático más mantenerse a menos de un metro más de 15 minutos todo lo que explicó la doctora pero esas son las aclaraciones que quería dejar el último gracias bueno cierro con lo siguiente que no lo dije hoy estamos con las aclaraciones porque bueno uno a veces una de las cosas que en las que yo me equivoqué y quiero no porque no la supiera sino porque la dije mal las muestras de los hisopados ¿sí? no pueden pasar más de 24 horas en remitirse no 12 horas en remitirse al centro que las procesa si nosotros tenemos desde que tomamos la muestra para entregarlas al instituto que las procesa 24 horas nada más bueno termino diciendo lo siguiente que me siempre cometo errores pero este es importante también no agradecerle solamente a los señores médicos a todos aquellos que están trabajando en la calle llámese al secretario de seguridad con su gente llámese a monitoreo llámese a la policía a la policía comunal llámese a la patrulla rural llámese a los inspectores todos aquellos que están trabajando cotidiana y permanentemente y lo segundo que me parece importante hoy a las 6 y 45 de la mañana me comuniqué se comunicó me llamó con muy buen tino el ministro de desarrollo social el señor Larroque me llamó el señor Cuervo Larroque me llamó poniéndose a su disposición lo que quiero decir con esto que el gobernador de la provincia de Buenos Aires y todo su equipo por acá pasado Berni se ha comunicado Larroque que evidentemente está con problemas serios en el conurbano todo el equipo el ministro Goyán la región sanitaria todos se han puesto a disposición estamos trabajando todos en conjunto un agradecimiento muy especial a ellos también y gracias por escucharnos